¡Suscríbete al canal! ¡La pata! Ya sé que es mío, tranquilos ¡Toma la puto! ¡Eres mío! ¡No! ¡No mames que no le di! ¡Toma la puto! ¡Tengo un sueño y vas a ir matarte! ¡Toma la! ¡Bien! ¡Bien! Vamos a ver cómo nos va Me gusta empezar con chaleco Yo soy pinche full chompeta Con este arma Me lo regaló un amigo ya hace un tiempo Un buen amigo Y es como que Mi favorita Mi pistola favorita, no es como que mi favorita Es mi favorita ¡La madre! Tengo miedo Sé que me van a dar una putiza Pero La verdad que voy a tener miedo Pero sí La madre Puta madre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno Este puto se ve que Puta madre que entré en Afganistán Pinche loco A la verga Porque hay que asegurar la kill Si podemos ir y dar una pinche ráfaga de ¿Para qué rafaguear la distancia con una buena pistola Si podemos usar la crema y acuchillarlo a huevo? A la vera Yo morí muy plendejamente Ya Es que se me atora el dedo Como tiene un buen rato que no juego esta madre Mi pinche Mi pinche Dedo mágico no A veces no funciona ¡Muévete, puto! ¡Verga! Me la tragué todita ¡Nooo! Nah, la verga No la pude matar Ah, que buena Good job, man Good job Buena, puto Me vi bien Me vi bien pendejo Ay, pedo Nos aferramos Esa pinche victoria Esa pinche victoria me dio inspiration Ese puto tiene el arc Yo no tengo el arc Pero el arc A ver, ya La chingada A jugar como pro O morir como un fucking noob Granada incendiaria Ahí está Quite ese perro Ah, que pendejo Por idiota Como se me ocurre Ah, no pensé que estuviera en esa puta puerta En serio Que pendejo No mames No pinche vato Puto Quien fue el que me mató Vamos a ver No, no pensé pa' la verga Oop, sorry Eso fue muy intencionante No te juro De Dios Ahí viene, ahí viene Bueno Buena ¡Suscríbete al canal! 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 Camen, camen Oh, ahí está Mierda, me la tengo que hacer toda Órale pinche camper, hot dog, no lo vi Ah, no mami ¿Qué pedo? ¿En serio? Bueno Hijo de su pinche madre Tal vez lo estoy Hijo de su puta madre Su pinche jefa puto ¿Por qué me mató? Se pa' la verga No sé, tal vez fue una de sus Familiares No, voy a ir a dar a ti No, voy a ir a dar a ti Un game ramps Le puto Le puto Hijo de su pinche madre Toma el aculo Chito de su pinche madre ¡Vamos! Pfff, por mamo Dejen cambio el pinche monitor porque... Vale verga No vengo, no veía ni madres Vence, Vence 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 Freddy Venson Tenia razón Buena Ya Me voy muy abajo Todo por pendejo La verga Algo más para interiores, a ver Ah huevo Esta pinche arma, la de pitorra Todos sin comer Ay no paseo Pfff No, no Que pedo Que pedo, donde estaba el puto Ay, ahí arriba y no lo vi Que pedo Que pedo Que pedo No No amigo, esta sin nada Estaba en nada Muerto No 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 ¡Muy va a ser puto! ¡Muy va a ser! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy va a ser! ¡Eres tú mismo! ¡Qué pendejo! ¡Muy va a ser! 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 El Hermes 5's at 70p Bobby No, going back around That shit is your mother fucking B He says it's B bro A A A A Is it A Bitch get jumped on A Faggot Uuuu Let's go Ramp Right Good Oh my god I lost the game for a moment Wait how did I throw away so much What the fuck did I do I don't even know anymore We'll take that shit Keep it orange Hot potato There we go 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 Thank you Your mom It's a goomba Roger that It's a goomba Roger that Throwing fire Help Ramp Three going ramp B B B Bombs on B You're getting planted right now Ahhhh I didn't see it Fuck Still one on ramp I didn't even hear it The truth I thought it was from my team I didn't see it I didn't see it I didn't see it I didn't see it You're getting to ramp Ramp Uff Uh Uh Ramp Ramp ¡Puedo hacer esto! ¡Muchas gracias! ¿Crees que ya me parece que soy un p***? ¿Crees que soy un p***? ¿Crees que soy un p***? Pero, ya sabes, me gustaría ser un p*** de que ser un p*** de que ser un p*** I do like it. Especially mine. Bet you kiss girls, faggot. Yeah, faggot. Bet you like girls. You made me a jumpy nigga, boo. Oof. I heard her break. I heard her break. Ah, I'm dead. Ah, you killed him. Oh, it was my own dog. Protect my anus. I'm dead. 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 ¡B! 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 ¡A la madre! ¡B! 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 ¡Somó! ¡Fuera! ahhh que bueno jajajajaja jame la chinga jajaja that was he 389, i believe what the fuck do I get the bomb? no the want a bombe hey we're faggot, cause we like guys Hijo de puta, ¿en serio no me cubrieron culo? ¿Dónde están los otros? Ah, ¿dónde están los niños? ¿Qué pedo con estos mamones? Me caga eso porque se convienen y empiecen a hacer pura mamada, buen tiro, una buena. Dono un click, no. No, no. No, why no? No suck his cock, yeah, fagot. Bet you like girls and pussy, don't you? Yeah, that dick, that dick, get that dick. You don't fuck that up. Atari. Home plan plan plan. Run 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 run. No time. Have to defuse. Lovey lovey lovey. You did it. Hut 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 hut. Plant plant plant. Come on. Plante Plante Se le fue Pendejo Pendejo esta el estupido por mamon Por carros lo mataron Ni pedo La vida sigue Por pendejo Por pendejo Mierda Que estupido Como volteo así tan feo Que hace ese estupido Come on kick this fucking noob Oh the snake Pinche mamon de mierda No lo van a escuchar Se pasan de verga Como putos confiados Comen puta eso Lo voy a matar Puta madre Pinche gente mamona Creida de mierda Run Mierda Mierda Two vents Back way Towards your green Go through Yeah go through there No no Left He went that way We need you to just play a bomb Really do but we don't have it Because we sucked it What? Your mom She likes penis In the bullet hole I don't hear anything I don't hear anything With those bitches Mom get the camera I have old snakes redline Mom get the camera We must defeat them Left side I'm throwing a flashbang Take it I'm throwing smoke Grenade out Throwing a flashbang Flashbang Smoke I'm a chingar one of them I'm a chingar one of them Que pendejo por andar recargando ahí Ese idiota, ese idiota, véanlo Buena Pero que pendejo está la verdad Se arriesga Vamos ganando por catorce rondas Por catorce, por nueve rondas, pero que no mamen ¿Cómo mierda arriesga la partida? Bueno, no la partida, pero la ronda sí Pincho puto Quiero matar a alguien, no La verga, yo la agarro puto Ay, no seas mamón, cabrón De tu puta madre, así de fácil La verga morro ¡Fa! ¡Ve la mame! ¡Ve la madre! Cree I'm about to hit up and hit him! Hehehe, ese wey Ha! Recordatorio, nunca recargue cuando vas a entrar a una puerta o a un acceso Aaaaah Ya, stop being gay before my boyfriend beat you up Hehehe Ya, wey Ahí llegó ahí, puto ¿Por qué estás extrañando esa madre? Por aquí viene un puto Por aquí viene un puto Pasó un carro por allá Déjeme puto A verga me salvó Ah no, estaba todo, estaba completo Este es mi barrio pendejo No No mames Que pendejo estoy Fuera mamada Que idiota Todo por usarla en ráfaga Le fui a meter Que guay Knife 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 Das no mames doch Knife 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 No mames que van a ganar estos dos cabrones Cámara, cámara Ya ganaron No mames que... No mames, bajaron de división apenas Qué triste Por pinche manco Bueno chicos, eso es todo Gracias por jugar Gracias por ver el video Y nos vemos muy pronto Hasta luego Putos